En el marco del Día Internacional en la Lucha contra el SIDA, el titular de la Secretaría de Salud Municipal, Carlos Contreras Mejoradas, informó que desde la semana pasada se han estado realizando jornadas de concientización, detección y consejería en los domos de la ciudad, dirigidas al público en general, pero haciendo énfasis en los jóvenes. Añadió que también se han llevado pláticas a diversas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, sobre todo de preparatoria y universidad. Sí, mira, desde la semana pasada, el día sábado iniciamos en Puerto Aventuras con trabajo de la Secretaría de Salud Estatal, trabajo con el Hospital General de Playa del Carmen en conjunto, vino el representante de la presidenta, de la gobernadora Mara Lezama también a inaugurar las jornadas que empezamos a realizar, son jornadas de concientización dirigida mayormente a jóvenes, pero es hacia toda la ciudadanía, campañas de detección, pruebas rápidas para VIH, consejería y concientización. Toda la semana llevamos haciendo estas campañas en diferentes domos, en las redes sociales del ayuntamiento, están las ubicaciones. El día de ayer tuvimos una plática muy buena en una universidad, en la universidad que también estamos trabajando de la mano, en donde se dio una plática y se hicieron más de 40 pruebas rápidas. No es fácil a veces convencer a la gente de hacerse una prueba, ¿no? No queremos saber, ¿no? Esa es la verdad, no queremos saber si estamos enfermos, pero lo mejor es saberlo. Ahorita, desafortunadamente, Quintana Roo y Solidaridad está en primer lugar en números... Solidaridad en Quintana Roo. En Quintana Roo. El estado de Quintana Roo está en primer lugar a nivel nacional en la tasa de mortalidad y de presencia de VIH. Y Solidaridad y cumple... A nivel estado también está dentro de los primeros tres lugares, ¿no? Junto con Benito Juárez. A lo anterior añadió que al momento se han aplicado 100 pruebas de detección rápida, de las cuales una ha salido positiva. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.